Si escuchas el nombre de Napoleón Bonaparte, es bastante probable que automáticamente asocies a él una serie de hechos que, contrario a lo que podías haber pensado hasta ahora, o bien no son ciertos o han pasado a la historia como medias verdades. Quédate hasta el final del vídeo para conocer la realidad sobre algunos de los mitos más conocidos sobre el extravagante y temido emperador francés. Napoleón siempre tuvo un problema con su altura. Era muy bajito. Realmente esto es muy relativo, ya que Napoleón medía aproximadamente 1,70 m y esta era una altura que entraba dentro de la media que existía entre los hombres por aquel entonces. Quizás este mito se haya difundido a través del tiempo como una forma de desprestigiar y ridiculizar su figura, pues ya se sabe que entre los militares en aquellos tiempos la vigorosidad física masculina era un rasgo típico asociado a los grandes líderes, cosa que nuestro amigo Bonaparte no cumplía ni de lejos. Tenía gran cantidad de fobias. Según muchos historiadores, Napoleón era una persona tremendamente maniática y con costumbres a nuestros ojos un poco raras. Además, según ellos también, era una persona que padecía un número altísimo de fobias, de hecho tantas que se podría escribir un libro sobre ellas. Aunque la realidad, desechando la paja y de las leyendas relacionadas con este aspecto, es que sí se la han conocido y confirmado dos. La ilurofobia, es decir, la fobia a los gatos, si este emperador no podía tener cerca ningún minino. Y la otra más rara, necesitaba tener todas las puertas cerradas. Las puertas entreabiertas le generaban una ansiedad terrible. Aunque bueno, pensándolo bien, quizás en este sentido la fama de rarito sí que se la ganó un poco a pulso. Era un adicto al trabajo y apenas dormía. Según muchas fuentes de la época, se dice que el emperador era una persona que apenas dormía y que en muchas ocasiones se podía pasar varias noches seguidas sin pegar ojo. Lo cierto de este mito es que sí, le gustaba estar siempre pendiente de las reuniones militares y del gobierno, y solía dedicar muchas horas al día a las labores de gestión y a trabajar en conquistar Europa. Pero dormir sí que dormía, y todos los días. Eso sí, la media del sueño del obsesivo Bonaparte era de apenas de unas cuatro o cinco horas. Muchos dichos y frases célebres salieron de su boca. Como sucede hoy en día con muchos personajes históricos cercanos a nosotros en el tiempo, como es el caso de Gandhi, de Einstein o de Mandela, a Napoleón se le han asociado históricamente también una gran cantidad de dichos y de frases que han pasado a la posteridad, y que aún hoy se siguen usando. Sin embargo, muchas de ellas se ha demostrado que no eran suyas, aunque hay otras que sí lo son, como una que seguro que has usado alguna vez para describir algo tremendamente sorprendente. Y es... Una imagen vale más que mil palabras. La muerte de Napoleón fue por envenenamiento. Este es uno de los mitos más conocidos y que más teorías ha suscitado sobre la figura del militar francés. La opinión más generalizada hasta hace poco tiempo, y que muchos siguen creyendo, es que Napoleón murió por un envenenamiento por arsénico. Sin embargo, según investigaciones recientes basadas en los informes de los médicos personales del emperador, que hablaban de una importante masa en la entrada y salida del estómago, varios expertos como Robert Guenta, profesor de patología y medicina interna de la Universidad de Texas, han concluido que éste murió debido a un cáncer de estómago. Esto tendría sentido, ya que es la misma enfermedad que había causado la muerte a su padre y a una de sus hermanas. Está claro que la herencia genética en estos casos no suele fallar. Y hasta aquí mitos y verdades sobre Napoleón Bonaparte. Espero que hayas aprendido cosas nuevas y te haya gustado. Si ha sido así, no dudes en darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y también podéis darle a la campanita al lado del botón de suscripción para que YouTube os notifique cuando suba un vídeo. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla una vez más. Nos vemos muy pronto. Un saludo enorme. Aquí Peter. ¡Ciao!